¡Gracias! ¡Volta el dedo! ¡A tu nuestro lado! Ahí A ver si lo te piensas por favor ¡Muanta, lo conmigo! ¡Levanta la cara! ¡Levanta la cara! ¡Alsa la cara! ¡Levanta la cara! ¡Levanta la cara! ¡Eso! ¡Ey! ¡Cálmate! ¡Ey! ¡Levanta la cara! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Levanta la cara! ¡Levanta la cara! ¡Levanta la cara! ¡Lapata! ¡Levanta la cara! ¡Ja! Gracias. 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 No, no, no. Gracias. La juradora se dejó. La juradora se dejó. La juradora se dejó.